¿Qué es la cirugía refractiva? Porque veíamos la CIC, un montón de técnicas hechas en pacientes con glaucoma que luego eran muy difíciles de seguir. Por otro lado, como veíamos nosotros a los casos refractivas, bueno, como alguien que podía aprovechar esa oportunidad para operar el paciente, como se ve arriba a la derecha, ellos bien decían, la cirugía refractiva no es tan contraindicada en todos los glaucomas. Y si vemos un poco el punto de vista de la... Doctor, San Paulesi perdió el audio, me parece. Sí, se perdió, ¿no? Sí. Ahora vamos a esperar a que se conecte nuevamente. Juan, ¿por qué no le solicitas que apague su video para que no se nos cuelgue más? Sí. Sí, yo creo que sí. Vamos a comentarle eso. La voz a Galaxy J7 que estaba paseándose frente a la cámara en pelota. Ah, no, no, definitivamente. Vamos a cerrarle el video. Yo creo que si todo el mundo paga su video, va a ser menos cargada la reunión, así que quédense en potencia. Así es. ¿Doctor San Paulesi nos escucha? A ver, vamos a ver. Es probable que él no se haya dado cuenta y por eso no... Él siguió en su charla. Espero que no. Vamos a ver, bueno, le estoy escribiendo ahorita por WhatsApp, a ver, vamos a ver. O lo voy a llamar mejor. Mejor. O lo voy a llamar mejor. O lo voy a llamar mejor. O lo voy a llamar mejor. Por la vesícula. Por la vesícula. Sí, lo acabo de ver ya en línea. Yo creo que ahorita entra nuevamente. Sí, lo acabo de ver. 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 Ahí debería tener audio. Sí, se te escucha, Juan. Se escucha perfecto. Sí, lo acabo de ver. La glaucoma ángulo estrecho en realidad se pasó a llamar cierre angular y lo que era glaucoma ángulo estrecho, glaucoma por cierre angular. ¿Por qué es importante esto? Porque solemos llegar tarde en muchas situaciones. ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha el audio? Yo perdí la señal. Yo también. Sí, no, no se escucha. No hay audio. Sí, parece que la internet le está fallando un poquito. Vamos a esperar de nuevo que se conecte. Juan Carlos, si hubiese la posibilidad de que su computadora la conecte, probablemente esté con Wi-Fi. Sí, yo creo que es mejor que lo conecte al módem directamente. Gracias. 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 ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha Juan. Bien, ahí cambié de red, a ver si con esto vamos mejor, perdón. Les decía entonces que estos pacientes pueden venir con este cuadro tan avanzado sin que se les haya hecho ni siquiera un manjeric. Entonces la idea es tratar de no llegar tarde. ¿Por qué hacemos hincapié en esta situación? Porque si se fijan, como dijimos el otro día, un 25% de los glaucomas son cierres angulares, pero el 50% de los ciegos a nivel mundial son por glaucoma por cierre angular. Por eso nos muestra que la incidencia es menor, pero que la evolución puede ser mucho más rápida o peor. ¿Frente a qué patologías estamos cuando sucede esto? A todas las que están en la pantalla. Puede ser un bloqueo, un cierre angular funcional, orgánico, un glaucoma agudo, un glaucoma crónico ya por cierre angular, un plato, un pseudo-plato. Y además de hacer el diagnóstico de definitivo, vamos a tener que saber si ese paciente tiene catarato, tiene un cristalino claro, y además ver qué población estamos estudiando, si se trata de pacientes mayores o pacientes menores. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cierre angular? Primero que nada, la hipermetropía esencialmente. Nosotros hacemos que tilden en amarillo cuando es entre 2 dioptrías, naranja 4 y rojo oscuro cuando es más de 6 dioptrías. ¿Para qué? Para que nadie vaya a dilatar a ese paciente, para que no nos olvidemos de verle el ángulo. A la izquierda arriba tienen todos los otros factores. Entonces, fíjense que en general pensamos siempre en una edad avanzada, pero también la menor edad en el plató, el sexo femenino, la sendencia asiática, la cámara anterior estrecha, la hipermetropía propiamente dicha, el menor diámetro de la córnea, el menor largo axil, el mayor diámetro anterior o posterior del cristalino, son todos factores de riesgo. Y además acordarse siempre que existen los ataques subclínicos. ¿Cuál fue la tribu que te estudiaste? Cuando vemos un ataque subclínicos hay que hacer la anamnesis dirigida. Es decir, verse de hipermetropía, cefalea, dolor ocular, náuseas, vómitos o visión de halos, ya que existen los ataques subclínicos casi siempre. Fíjense abajo a la derecha, Juvitz actualmente en los autorefractómetros tiene este OCT ya incorporado abajo a la derecha que les va a mostrar en grados el nivel de cierre angular para que esto no pase desapercibido. El glaucoma agudo es el descenderse final de una condición previa a la predisponente no diagnosticada. Su aparición no es el primer signo del cuadro de cierre angular, sino el último, ¿sí? O sea, ese ya viene 10 años después. En general, como dijimos, estos pacientes son evaluados por su alta hipermetropía, porque van por lentes durante años y no se busca esto si no se encuentra, si no se lo busca. Y el pronóstico de estos ojos es totalmente diferente si la idiotomía, la idioplastia, la faco, lo que hagan, lo realizan antes o después del glaucoma agudo por cierre angular. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué cambia el pronóstico? Este es el trabajo de Shields, donde dice que si estos procedimientos se hacen luego del ataque agudo, en el 72% de los casos se va a requerir cirugía filtrante en el mediano o largo plazo. Y si lo hacemos antes, estos pacientes, de hecho, no van a tener glaucoma directamente. ¿Y por qué sucede esto? Lo estudiamos con trabeculectomía, lo publicamos con el doctor Zárate. Fíjense a la izquierda, un Schlem normal, en un glaucoma normal, y fíjense a la derecha abajo, un Schlem sacado de una trabeculectomía después de un glaucoma por cierre angular con el colapso casi completo del conducto Schlem. Por eso es fundamental que estos procedimientos se realicen antes y no después. Acá tenemos dos casos totalmente distintos, lo que es un cierre angular primario arriba y un plató abajo. Fíjense que arriba, el cierre angular primario, el Vangelic es bueno, porque como se va cerrando a poquito, nosotros vamos a ver que el Vangelic se positiviza. Sin embargo, en la imagen de abajo van a ver ustedes que, como es un ángulo en realidad abierto y de entrada estrecha, en ese caso, el Vangelic, y ahí lo pongo a repetir, se va a ver amplio en el centro y puede ser negativo en la periferia. Es decir que tenemos un falso negativo cuando en realidad tenemos un plató. Hay que acordarse por dos cosas. Entonces, el Vangelic nos va a servir mucho en los cierres primarios, pero nos va a servir menos para detectar los plató, hay que estar más atento y además los plató se van a dar en una población más joven porque ya vienen con ellos. Entonces hay que pensarlo en buscarlo, no solo en pacientes mayores, sino en pacientes de menor edad. Antes que el OCT y la UVM, que sé que ayer habló Mario de la Torre, lo más indispensable para el oftalmólogo general va a ser sin duda tener un gonioscopio para hacer una gonioscopia dinámica. Es decir, para hacer la maniobra de indentación, que se conoce como maniobra de Forbes, pero en realidad fue escrita casi 100 años antes por Alexis Ustrantas en Grecia. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos la situación A arriba, cuando hacemos una indentación en el centro de la córnea y empleamos la perifería, la maniobra de indentación decimos que es positiva si es funcional, o sea, se abre el ángulo. ¿Por qué? Porque muestra en los costados del ángulo que está completamente abierto y es funcional o aposicional y no está pegado. En cambio, cuando hacemos la indentación en la situación C, hacemos la indentación y las estructuras siguen pegadas en el ángulo, entonces la maniobra ya es negativa y eso es un bloqueo que va a ser ya de tipo orgánico o sinequial. Y esto es lo que nos va a dar la gran diferencia para saber qué conducta tomar. Fíjense, este es el esquema de Wallace Alward. Yo estuve con él en Colombia invitado por el doctor Parra donde dimos un curso de goñoscopía y este es el mejor gráfico que encontré que muestra por qué nos engaña tanto el platón. Esto está en el último libro de Alward de la goñoscopía de la academia. Fíjense, cuando hace la indentación por la rotación anterior del cuerpo ciliar va a haber un doble surco, un surco en el receso angular, luego se empuja hacia adelante el iris por el cuerpo ciliar que está adelantado, baja el surco y vuelve a subir. Ese nos va a dar el clásico signo de la M que es diagnóstico y después será confirmado por OCT o por VM, pero se puede ver perfectamente en la goñoscopía. Si ven la imagen de arriba, fíjense que a simple vista es una cámara bastante amplia y recién se estrecha en la periferia donde ya la yualve y el limbo no nos van a dejar ver bien directamente. Por eso el Van Gerich suele darnos falsos negativos en estos casos. Antes a esto lo llamábamos en el 80 o en el 90 ángulo abierto de entrada estrecha antes de que se diera su denominación actual. Acá tiene un OCT, esto está chargado con el SL-OCT de Heidelberg que ya no se hace más pero los nuevos OCT lo logran. Es decir, a diferencia de los otros, fíjense, un pseudo-plato donde se ve el quiste que está por atrás del iris y cómo se posiciona arriba a la derecha y hace que se sineque el ángulo. Esto con muchos OCT no se pueden ver pero con la OVM es infalible y el diagnóstico es realmente preciso en el 100% de los casos. A la izquierda tienen la indentación en un primario donde van a ver directamente que el ángulo se abre, es positiva, tenemos un bloqueo aposicional o funcional y en el centro están viendo la típica M que mostramos recién en el gráfico de Alwar que nos hablan de que también es funcional pero que en este caso se trataría de un plato o un pseudo-plato. Y a la derecha la tercera imagen es la maniobra de indentación ya negativa donde hacemos toda la presión y el ángulo no se abre quiere decir que llegamos tarde si se fijan abajo a la derecha en el OCT se ve perfectamente cómo están sinequeadas las estructuras en el ángulo. ¿Se escucha bien hasta ahí Lucho? Juan, si se escucha bien soy Juan Carlos Sí, Juan Carlos perdón. Bueno, ahí estamos viendo cuando se realiza el OCT en la oscuridad fíjense cuando iluminamos cómo se abre el ángulo pero apenas apagamos la luz ahí está iluminado apenas se apaga la luz van a ver cómo se cierra el ángulo y se cierra en la periferia completamente. Eso es muy importante porque es lo que hace que nos deje distinguir si vamos a hacer o no el procedimiento o la hidrotomía. A la derecha tienen un paciente que un colega que se cierra la hidrotomía y otro que no y entonces si ustedes se fijan en realidad cuando apagamos la luz y lo hacemos en oscuridad tenemos bloqueo pupilar y tenemos bloqueo angular. ¿Qué quiere decir eso? Que ese paciente ya está haciendo sus ataques subclínicos y que hay que realizarle el procedimiento. Volvemos entonces hacia el algoritmo que mostramos parcialmente el otro día lo más importante otra vez antes que los estilos OVM la maniobra de indentación. Si esta es positiva el ángulo se abre si es negativa no se abre. Si es positiva sabemos que este bloqueo es funcional o posicional quiere decir que llegamos a tiempo y ya discriminamos el tipo de cierre que hay. Ahora vamos a tener que ver frente a qué paciente estamos. Si este paciente tiene o no tiene catarata pero ya es prévita ya es un paciente de más de 50 años o cerca de ahí lo más importante en estos pacientes suele ser hacer una cirugía facorrefractiva directamente. Después vamos a ver los casos clínicos que hay 3 o 4 para que lo veamos bien clarito. En cambio si el mismo bloqueo funcional ocurre en un paciente joven con medios claros no presbita con buena agudeza visual mejor no corregido ¿Puedo conectar a la mamá? En ese caso podemos hacer la hidrotomía con el láser o la hidrotomía más hidroplastia en el caso de tener un plató o un pseudo plató. Por el otro lado si la maniobra fue negativa es decir tenemos un bloqueo que es orgánico o es iniquial no importa hay muchas clasificaciones de en cuantos grados en realidad un cierre de cremallera cuando se empieza a formar se va a terminar de formar en esos casos tenemos que hacer una disposición si el bloqueo orgánico es reciente o sea entre 3 o 6 meses entonces hay una indicación bien precisa que es la de la facoboniosinequeolisis que la vamos a ver en un video y si ya tiene más de 3 o 6 meses o no sabemos cuándo ocurrió en ese caso va a ir siempre procedimiento combinado que va a ser o la facoválvula o la facociclo destrucción vamos a ver casos de cada uno para poder aclarar acá tenemos los ejemplos un cierre angular primario funcional en un paciente joven no presbita cristalino clado y una agudeza de 20-20 es un paciente que funciona perfectamente en una hidrotomía como vemos en el OCT en el segmento anterior la hidrotomía no profundizará la cámara anterior pero si ven la periferia hacia ambos lados lo que hace la hidrotomía que se ve bajo la izquierda es profundizar o sea ampliar la periferia de la cámara anterior y lo que buscamos es igualar la presión del acoso en la cámara anterior y la posterior si tenemos el mismo bloqueo funcional pero ya lo tenemos a un paciente de 52 años que es presbita fíjense que es un hipermétrope más 4 ve una décima sin su corrección en estos casos no hay duda se puede hacer la hidrotomía si se puede hacer pero en realidad todos los pacientes quieren ver mejor entonces este paciente el ángulo de la facorrefractiva se le va a poder llevar la visión de 20-200 a 20-20 sin corrección y una visión muy superior a la de la hidrotomía en esta población si ahora en cambio tenemos un cierre que también es funcional pero es por un iris plató si esto es en un joven que no es presbita o cristalino claro 20-20 ahí tenemos el plató y si realizamos la hidrotomía sola no va a funcionar en realidad sabemos que tenemos que hacer la hidrotomía más la hidroplastia y de esa forma entonces sí vamos a inhibir los dos bloqueos lo que es el bloqueo pupilar y lo que es el bloqueo angular si tenemos la misma situación exactamente igual pero un paciente de más de 50 años que es presbita nuevamente hipermétrope en ese caso sí hay que pensarlo porque si este es el plató de ese paciente fíjense que después de la facorrefractiva la forma en la que se abre el ángulo tanto sea plató o pseudo plató es realmente muy superior a lo que puede hacer el láser que básicamente nos va a comprar más tiempo acá están los procedimientos la hidrotomía la hidrotomía la hidroplastia y la faco como dijimos hay que estudiar bien la edad del paciente ver de qué paciente se trata y según eso poder decidir bien ahora vamos a pasar a lo que es un cierre angular orgánico en este caso reciente y fíjense si esto se acaba de suceder la hidrotomía y la hidroplastia en realidad pueden ampliar un poco pero ya este es un cierre en cremallera que se va a terminar de cerrar hay que pensar que en estos pacientes lo que está indicado es la voy a bajar el volumen la facogoniosinequeolisis si ustedes se fijan en el reciente comunicado de la academia americana está puesto como procedimiento de urgencia que se puede hacer aún en presencia de COVID ¿por qué? porque esto hace que el paciente no tenga que ir a una cirugía combinada de glaucoma y catarata es muy sencillo porque una vez terminada la faco lo que ustedes van a hacer es básicamente poner el viscoelástico pesado poner miostato miocol y van a tirar con una pinza roma del borde del iris para tratar de ir cerrando esa pupila despegarla y van a ver que aparecen unos pliegues blancos que son los pliegues del iris que no estaban pigmentados porque había quedado en semimidreasis entonces al abrirlo se logró una pupila chica y se logra despegar el ángulo completamente si ven la publicación de abajo en promedio la presión en estos pacientes con la facogoniosinequilisis se fue más o menos de 30 milímetros de mercurio a 13 milímetros de mercurio hay que acordarse que es uno de los procedimientos más recomendados cuando sabemos realmente que ese bloqueo no lleva tanto tiempo o que realmente sepamos cuando sucedió acá tenemos la contraparte de esto que es un cierre angular orgánico no reciente y acá es donde realmente hay que tomar la decisión este es un paciente donde si ustedes entran a hacer una trabeculectomía va a funcionar mal la distorsión del ángulo es completa la vía de drenaje convencional está totalmente obstruida esta es una chica de Venezuela de 24 años tiene antecedentes de cierre angular la trataron tardidamente con una heridotomía una heridoplastia en ambos ojos y fíjense ustedes ya lo estrecha la cámara en el banjeric fíjense en el OCT a la derecha que demuestra cómo está sinequeado es una hipermétrope de más 6 este es un ojo chico tiene una presión de 40 milímetros de mercurio con 4 drogas y 2 comprimidos de acetazolamida ya empieza a tener su daño a papila y todavía tiene un campo visual normal en este tipo de pacientes hay que explicarle muy bien a ellos y a los familiares que aunque sean jóvenes y todos vamos a hacer un procedimiento combinado ¿por qué? porque la heridotomía ya se la hicieron y no funcionó la heridotomía y la heridoplastia la tiene hecha y no funcionó la faco sola la va a mejorar desde el punto de vista refractivo pero va a seguir con sus 40 milímetros de mercurio entonces la faco refractiva tampoco lo que va a funcionar acá entonces va a ser o una faco válvula o una faco ciclo de extrusión nosotros como hablamos el otro día cambiamos mucho y nos hemos pasado a en estos ojos tan pequeños de alto riesgo tratar de no ingresar al globo ocular por la parte de la ucoma entonces acá se hizo la faco se le puso a esta paciente un lente de 32 dioptrias para que tengan idea en cada ojo tuvimos que buscarlos para no tener que hacer un piggyback y tener una buena cámara anterior y después que se terminó la faco se está haciendo la ciclo de extrusión ¿por qué es importante esto? como dijimos el otro día ojos pequeños grandes problemas nadie quiere hacer una trabe acá y hasta una válvula se puede llegar a complicar esta paciente maneja entre 10 y 12 milímetros de mercurio sigue teniendo su campo visual no tuvimos ninguna de las complicaciones de la cirugía incisional como las de glaucoma de las filtrantes y de una agudeza visual perfecta entonces en estos casos cuando el bloqueo orgánico ya no es reciente cuando nos mandamos más a hacer un procedimiento ciclo destructivo y siempre asociado a la cirugía cristalina Juan en este caso ¿cuántos puntos le hiciste con onda continua? en este caso usamos ciclo de extrusión no micropulso o sea hicimos termólisis y le hicimos 7 puntos en el inferior nasal y 7 puntos en el temporal inferior o sea se hicieron los 180 grados inferiores perfecto eso es muy importante marcarlo porque como digo en estos ojos hacer una trabecolectomía con la borga rafal y todos los que saben lo que es un ojo chico saben que hay que tratar de no ingresar la disquisición tal vez está en si esto es una hay que hacer una facoválvula o una facociclo destrucción y otra cosa que está en discusión sé que después de la conferencia el otro día hubo mucha discusión en el grupo venezolano por esto pero lo estamos estudiando a nivel mundial y fíjense la pérdida de células endoteliales con la válvula es cerca del 22% en dos años mientras que en 24 meses también en dos años la pérdida es inferior al 5 o 10% y la sobrevida del endotelio es mayor en los pacientes que tienen ciclo destrucción entonces cada vez más estamos haciendo la faco combinada con la ciclo y no la faco combinada con la válvula acordémonos que cuando ingresan con un tubo acá al varado que tiene gran experiencia con esto ingresa en cámara posterior directamente y hace una corbitrectomía porque porque el iris está pegado al endotelio el ángulo está totalmente distorsionado vamos a poner el tubo aunque lo hagamos pseudofágico al paciente en forma más anterior en un tubo corto lo más lejos de la córnea posible y sin embargo estos pacientes ya están teniendo episodios de cierre angular o sea ya tienen un endotelio que está mal entonces no partimos de un endotelio normal sino muchas veces de un endotelio que ya está afectado por eso el cambio radical que estamos haciendo es pasar de la válvula a la termólisis o a la ciclo de destrucción para terminar guidelines ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? básicamente el mensaje para llevarse a casa es que si el cierre es funcional es aposicional es decir no está pegado entonces podemos hacer una ideotomía con láser o una ideotomía más iridoplastia si es un plató eso es por consenso mundial no hacemos una y esperamos a las otras sino las dos juntas podemos hacer una facorreflectiva sola perfectamente bien es una de las mejores soluciones y no está indicado hacer una trabeculectomía sola ¿por qué? por el riesgo elevado de tener un glaucoma maligno y esto está perfectamente descrito desde la descripción de Cairns que ya en la década del 50 dijo que está contraindicada en el cierre angular si el cambio del cierre es orgánico esto está pegado está sinequeado en esos casos si podemos hacer una facogoniosinequeolisis si este paciente tiene menos de 3 o 6 meses de su ataque podemos hacer una facofiltrante o una facociclo destrucción nosotros hacemos mucho más facociclo destrucción no hay que hacer la ideotomía ni la ideoplastia porque no tiene ningún sentido nosotros estaríamos comunicando la cámara posterior a la anterior para que el acoso no vaya a ningún lado está formalmente contraindicado hacer la faco sola vemos muchos de estos pacientes que le hicieron la faco el paciente ve bien y luego le sube la presión porque lo operamos reflectivamente pero no abrimos el ángulo entonces si es orgánico hay que saber que esto no va a servir así como sirve en el funcional está contraindicado en el orgánico y otra vez no hacer la filtrante sola en ninguna ocasión porque estos pacientes también tienen un altísimo riesgo de hacer un glaucoma maligno para terminar y como si todo esto fuese poco siempre de que tengamos un caso de cierre angular hay que descartar una patogenia mixta no se olviden que muchos de estos pacientes tienen glaucoma de base por ejemplo la pseudo foliación y un cierre angular entonces después de hacer cualquiera de estos procedimientos siempre evaluar una curva de presión y ver que realmente no tengan un glaucoma de base porque los pacientes suelen quejarse diciendo miren me hizo el láser y no me bajó la presión hay que explicarles bien que el láser o la cirugía es para prevenir un cierre angular pero si tiene un glaucoma de base además del cierre angular en esos casos habrá que hacer algún procedimiento combinado de glaucoma y catarata básicamente si bien las tablas del 2010 al 2020 el trabajo de Quigley la cosa no mejoró mucho entonces como dijo Aykamed en estos casos si quieres resultados diferentes no sigas haciendo lo mismo es una frase de Eisen pero que marca que hay un cambio de paradigma que esto nosotros no lo sabíamos hace años y bueno ahora hay que tratar de cambiar lo que hacemos y mejorarlo para terminar un aviso parroquial esto dependiendo si lo quieren poner después en la agenda o no es una posibilidad de que demos el webinar con el doctor de la torre del lado oscuro de glaucoma abierto la pregunta para ustedes super super Juan excelente exposición y estoy muy de acuerdo contigo el protocolo que normalmente usamos nosotros en estos tipos de glaucomas que han mencionado los orgánicos normalmente hacemos una cirugía combinada hemos dejado de lado en estos pacientes lo que son las cirugías filtrantes y estamos haciendo FACO más endociclo que es muy parecido a lo que haces tú pero por fuera ¿no es cierto? endociclo nos metemos por dentro igual tratamos los procesos ciliares para bajar la presión y en estos casos tenemos muy buenos resultados ¿no? Sí yo creo que lo de las válvulas si ustedes ven a nivel mundial la venta de válvulas desde que apareció la termólisis la ciclo de destrucción y el micropulso tiene una curva de bajada que es bastante importante y recordar siempre que es lógico lo que estamos haciendo ¿no? o sea antes no teníamos esta tecnología pero si uno tiene un trabeculado y un iris que está sinequeado en 270 o en 360 grados y esto no es reciente entonces uno va a tratar de abrirse paso con un tubo a través de un lugar que no es el normal que tenemos o va a tratar de hacer una trabeculectomía y donde levantes esta segunda tapa te vas a encontrar con que esto está pegado con el iris entonces si se hace la hilectomía directamente se pasa a cámara posterior muchas veces con pérdida vitre o sea que en realidad es una cirugía que estuvo mal diagramada o mal indicada y eso trae complicaciones mucho más severas que en una facociclo de extinción perfecto Juan hay una pregunta que nos dicen ¿por qué escoges termociclo o sea de onda continua en vez de una subciclo? depende del daño que tenga el paciente otra vez si esto es un paciente sin daño campo visual y todo podríamos hacer eso pero como dije el otro día en la presentación nuestros resultados con subciclo a seis meses son cerca del 27 o 26.7% de éxito contra un 87% de la ciclo destrucción un año después o sea que cuando tenemos una condición severa o un glaucoma refractario como suelen ser estos fíjense que la chica que les mostré de Venezuela tiene un campo visual normal pero yo sé que haciendo 180 grados a largo plazo esta mujer no va a volver a levantar la presión no tengo riesgo de hipotonía o tis y vulvi y me aseguro que realmente mantenga ese campo visual de por vida excelente Juan ¿cómo estás? un ratito permíteme Juan Carlos si es posible Mario si Mario Juanito ¿cómo estás? un abrazo brillante como siempre Carla una pregunta que me surgió en tu charla previa hemos quedado con Juan Carlos de estudiar con UVM aquellos pacientes que se hacen procedimiento ciclo destructivo para saber si realmente hay una destrucción un cambio en la forma un cambio en la anatomía del ángulo por detrás del índice te escuché y me llamó mucho la atención incitándome a investigar ¿qué pasaría si nosotros logramos disminuir el volumen del cuerpo ciliar efectivamente con aquellos pacientes que tienen plató? en muchos de ellos el cierre del colapso del surco y la presión del cuerpo ciliar en este cierre del plató considero que puede ser una causa importante y si logramos disminuir el volumen de ese cuerpo ciliar estamos dando una ayuda ¿qué has visto? ¿qué nos puedes contar más de lo que nos contaste la vez pasada que nos dejaste el dulce en la boca y queremos escuchar un poco más qué está pasando con esto? Ok primero Ike Ameth ya tiene un protocolo lo está publicado y lo pueden buscar donde está haciendo esto que tú dices exactamente se le ocurrió que disminuyendo el volumen del cuerpo ciliar y trayendo la posición más posterior él podía mejorar la configuración del plató en una cirugía que es abexter no sin el riesgo de la cirugía incisional obviamente esto estaría indicado en pacientes que tuvieran si uno quiere ese resultado un bloqueo de tipo funcional o oposicional y no orgánico si ya es orgánico va a bajar la presión pero no va a volver hacia atrás y dos yo creo que tenemos el mismo equipo con el absolute con el UVM se logra una definición fuera de serie y realmente nosotros podemos hacemos 180 grados inferiores y si tú haces la UVM en el cuadrante superior no tratado y en el cuadrante inferior si quieres tengo unas imágenes para enviártelas se ve perfectamente la disminución del volumen del cuerpo ciliar en esos pacientes pero sería muy interesante en hacerlo con pacientes con bloqueos funcionales para ver si realmente uno cambia la configuración ya que en el orgánico es muy difícil que lo haga aunque baje la presión voy a contar porque se lo he planteado a Juan Carlos así que pronto tendremos novedades en ese tema otra pregunta si me permite Juan Carlos me he conversado ayer con unos colegas de Colombia de Caribe y me decían que ellos tenían mucho mucho problema de inflamación post-iridoplastía ellos tienen una población afrodescendiente bastante grande tú estás en el otro lado estás en el cono sur y tienes otro tipo de población y acá en el centro de Latinoamérica tengo una mezcla de ambos extremos yo no he visto tanta reacción cuanto inflamatoria he visto sí pero me referían que había casos hasta de la presión se mantenía muy alta y un cuadro inflamatorio que duró 4 o 5 días cuéntanos un poco tu experiencia ¿cómo ves tú la inflamación en la parte de la parte sur del continente luego de iridoplastía? Sí mira te voy a agregar algo más nosotros como dice el consenso de la WGA realizamos siempre la iridotomía y la iridoplastía juntos en ambos ojos excepto que el otro ojo sea pseudofáquico o tener otra condición especial es decir que no solo hacemos la iridoplastia en 360 sino que hacemos la iridotomía le hago iridotomía y iridoplastia en un ojo espero 5 minutos y le hago el doble procedimiento en el otro en la misma sesión y eso es lo que estaba al lado por el consenso y tienen razón porque la gente suele perder el otro ojo si no se hace el láser aún haciendo los dos láser juntos yo diría que con los parámetros adecuados la inflamación es ínfima ínfima menos de una cruz y si no nada lo que sí veo en general yo es que los láser se hacen con mucha potencia a veces los equipos están viejos yo veo un láser que uso con colegas y me encuentro con que estamos en 6 watts o 7 watts de potencia lo cual es una barbaridad nosotros usamos un protocolo que también viene de la academia que la iridoplastia se hace con 200 200 y 200 es decir spot de 200 200 miliwatts 200 milisegundos si uno utiliza esa potencia uno no tiene que ver una quemadura ni una perforación del iris lo único que queremos es que tengamos una retracción fotocoagulativa del área de la meseta y además cuando uno dispara se ve como se contrae el tejido perfectamente yo creo que los casos de inflamación es por hacerlo con potencias muy superiores ¿Y qué relación le das con un análogo de prostaglandina que sabemos que están son proclives a activar la cascada de la inflamación te digo porque nos van a llegar pacientes para esto que han tenido tratamiento con un análogo de prostaglandina de larga data ¿Has establecido algún tipo de relación? No cuando los pacientes estos vienen tratados es muy común con prostaglandinas en realidad es porque el oftalmólogo se equivocó o sea acá el grave problema es que la gente no hace el vangelic no hace la gonioscopía y si yo estoy tratando estos pacientes a mí típicamente me dicen doctor mire está con el GAP está con el Critantec y está en 36 y se desregula fácil bueno porque estás tratando un glaucoma crónico estás dando medicaciones para un glaucoma ángulo abierto cuando en realidad lo que tienes es un cierre angular funcional secundario un plató un pseudo plató entonces estoy tratando frente a una patología B ¿se entiende? por eso no regulan con medicaciones estos pacientes entonces hay que ver muy bien el ángulo para definir pero es muy común que vengan tratados con prostaglandinas de todas formas te diría que con la técnica bien hecha con mínima potencia con esos 200 200 200 y la hidrotomía hecha con un milijoule 1.2 1.3 hay que pensar que en estos pacientes cuando ustedes hicieron la hidroplastia ya pasaron el Only Green entonces en uno de los impactos del Only Green pueden hacer luego con el GAP la hidrotomía lo cual lo hace más sencillo aún se usa menos potencia y nosotros usamos por ejemplo el Fusion el láser de cuante que tiene los dos láser en el mismo instrumento entonces es muy cómodo porque tú haces la hidroplastia lo pasas del Only Green al YAC y en el momento haces la hidrotomía sin sacar el paciente la lámpara ni quitarle el lente entonces es un procedimiento de dos minutos aproximadamente Genial, genial lo que ha reforzado lo que dije ayer que el oftalmólogo general no se debe de olvidar de usar su gonioscopio y no lo guarde en el cajón y que lo desempolve no solamente el Bangeric sino también en el gonioscopio Así es Eso es fundamental te diría acá uno tiene que pensar el plató aparece en gente joven el Bangeric puede darnos un falso negativo decirnos no, no está todo bien y en realidad está cerrado porque no podemos ver más allá del limbo esclerocorneal se busca en una población que es más joven que en general es asintomática vienen con 40 presión y cuando lo detectan el oftalmólogo general dice bueno tiene 30 vamos a darle gotas no, está bien le podés dar las gotas en la realidad lo que tendría que poner una pilocarpina para tratar de cerrarle la pupila y hacerle la indicación del láser y en Europa en general uno no se va de la clínica sin que le hayan hecho el láser entonces la indicación es darle la pilocarpina hasta que se haga el láser y eso lo va a mantener mucho mejor que toda la medicación hipotensora porque que tengamos hipotensión no quiere decir que es glaucoma sino justamente tiene un cierre angular hay que tratarle el cierre angular así es claro que sí Juan, mira acá tenemos otra pregunta una muy buena ¿qué tratamiento darías en casos en quistes iridianos que cierran totalmente el ángulo en un paciente joven no presbita? ¿qué tratamiento quirúrgico pensarías en ese paciente? mira, si el paciente es joven y tiene medios transparentes y es no presbita en realidad es lo que dijimos hoy si ese ángulo hablamos de un ángulo funcional ¿no? no presbita ya con glaucoma me ponen aquí ok por eso lo que hay que diferenciar es justo lo que dijo Mario recién la maniobra de indentación la maniobra de Forbes si ese paciente yo le hago la indentación y el ángulo se abre perfecto yo llego a ver la banda de cuerpo ciliar por debajo del espolón y veo todo y no está sinequeado ese es el paciente que se tiene que hacer enseguida una heridotomía y una heridoplastia en ambos ojos en la misma sesión ¿por qué? porque lo voy a sacar lo voy a dejar sin medicación y va a andar bien el grave problema del plató es que tiene tres instancias terapéuticas bien definidas y esto se lo escuché a Alwar también porque lo hablé mucho con él que tenemos tres oportunidades digamos si este paciente en lo que es funcional entonces le hacemos la heridotomía y la heridoplastia si esto se pasó de largo como me llega a mí la gente y ya empieza a pegarse el ángulo en la periferia y bueno tengo una segunda posibilidad un poquito más invasiva que va a ser la facogoniosinequeolisis y si esto se pasó y el ángulo ya está todo pegado y está pegado hace tiempo no va a andar la facogoniosinequeolisis la tercera instancia va a ser la facociclo destrucción lo digo porque a veces indicamos el procedimiento y todavía hay colegas que piensan que hay que hacer la heridotomía y si la heridotomía no funciona y el paciente hace un glaucoma agudo recién ahí le indican la heridoplastia y lo llaman síndrome de iris plató esto es del año 85 87 no va más o sea si yo entiendo que hay bloqueo pupilar y bloqueo angular tengo que tratar con la heridotomía el bloqueo pupilar y con la heridoplastia el bloqueo ocular tiene dos etiopatogenias conjuntas y hay que tratar las dos y hay consenso mundial al respecto excelente excelente bueno y hay otra pregunta que ya comentaste en la charla anterior pero acerca de tus parámetros en iridoplastia ok la iridoplastia la hacemos con el lo hacíamos con el argon actualmente la hacemos con el only green y lo que dijimos recién o sea 200 200 y 200 es una regla muy sencilla son 200 miliwatts 200 milisegundos y un spot de 200 de área acuérdense que si están haciendo iridoplastia van a tener que hacer iridotomía en la misma sesión o sea no existe la iridoplastia sin la iridotomía excepto que la tenga hecha anteriormente y siempre dar pilocarpina antes eso es muy interesante porque primero porque prevenimos un glaucoma por ser angular justo cuando el paciente tiene la indicación en eso también hay consenso mundial y además me va a traer la pilocarpina autolitis hacia el centro me va a tener una pupila miótica y va a dejar que yo pueda disparar en el sitio exacto donde el OCT me muestra que está la joroba a unos 2 milímetros aproximadamente del limbo y entonces una vez que el paciente deje de usar la pilocarpina el iris se va a reponer y prácticamente la vamos a ver muy muy periférica a la iridoplastia lo digo porque viene gente que le han hecho enormes quemadas con 500 de spot y con potencias de 500 o 600 y entonces esos pacientes vienen realmente con pupilas discóricas con burnings del endotelio corneal y es porque la técnica fue mal realizada y se usó energía en exceso claro y creo que la otra pregunta iba a que si tienes quistes que empujan el iris y ocluyen el ángulo y bueno ya el paciente con planfoma ¿qué haces en esos casos que ya tienen o sea que los quistes son el problema ¿no? bueno eso es lo que diferencia al pseudo plató del plató que sea quistes detrás estos pacientes que en general son mujeres jóvenes si les preguntan suelen tener una poliquistosis es decir le han sacado quistes de cuero cabelludo quiste de mama quiste ovario o sea no es solo en el ojo en general hay entre 7 10 12 quistes depende del paciente pero el procedimiento va a ser el mismo si acá no hay daño si no hay presión podemos hacer esto si ya tienes que estos quistes como mostré en la imagen se cinequearon o sea ya pasó a ser orgánico o en cremallera en esos casos si es reciente la facogoniosinequeolisis y ya es más avanzado y tu ángulo está cerrado yo creo que el mejor procedimiento generalmente asociado a la facog va a ser la ciclo de destrucción excelente hay un estudio que se o sea que se parece mucho a lo que comentaste en tus primeros slides que es el LIG1 Eye Study que tiene un seguimiento de 10 años de estos pacientes con ángulo cerrado la coma primario de ángulo cerrado y se observó que el 25% de todos ellos sí hola Juan Carlos no se escucha su se fue la señal se fue la señal sí me parece ¿me escucha Juan? no tengo audio sí perfecto es que me pareció interesante porque lo que decías en tus primeros slides se pareció mucho que el 25% del seguimiento de todos estos pacientes a los 10 años formaron algún tipo de ángulo cerrado que me pareció muy bueno sí es lo que está confirmado y hay un consenso a nivel global de que si uno hace los procedimientos antes de que tenga ser glaucoma agudo realmente uno le cambia el pronóstico al paciente nosotros lo pensamos y sacamos las piezas de trabeculectomía y lo publicamos en el libro porque ya Chris Johnson en el 85 había dado la teoría de golpe de gracia que quiere decir que no sé si lo saben pero los aviadores cuando entra una nave en la turbina al avión lo primero que hace es dar la vuelta y volver a aterrizar no importa si la turbina falla o no que quiere decir eso que tarde o temprano te va a fallar y vas a tener un problema por eso se vuelve a aterrizar acá pasa lo mismo acá una vez que tuviste el cierre angular ese trabeculado tuvo el I se ha posicionado encima con una descarga enorme de pigmentos macrófagos un lío de inflamación a 60 milímetros de mercurio durante horas entonces este trabeculado ya funcionalmente está dañado tiene golpe de gracia y eso te muestra el trabajo de Quigley que es el 72% medio o largo plazo va a alzar su glauco perfecto hay alguna pregunta que quieran preguntarle algo al doctor San Pablesi parece que todo ha quedado muy claro Juan esperemos que sea eso así es ah bueno acá hablaron sobre glaucoma congénito que ya lo mencionaste que los tratas directamente ya con ciclofoto ¿no es cierto? lo mencionaste en la clase anterior así es sí yo creo que quedó muy claro bueno Juan muchas gracias por tu participación y muy feliz después de tenerte nuevamente por segunda vez espero que lo podamos repetir en el futuro y poder conversar como lo hacemos y distraernos en este tiempo cuando ustedes gusten yo estoy a disposición de ustedes y muchas gracias por la atención a todos muchas gracias Juan un abrazo adiós muchas gracias excelente charla gracias un abrazo para ti gracias Juan un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo muy bien gracias un abrazo Gracias.